¿Cómo es que ustedes se integran a este proyecto y qué fue lo que pensaron cuando leyeron el guión? Pues mira, yo empecé a trabajar con Pepe y Maris hace mucho tiempo. Son como mis papás del cine en realidad, hice la primera película a los 14 años con ellos. Entonces hemos mantenido una relación de admiración y de cariño como en el mundo del cine. Y cuando ellos me invitaron a participar en los crímenes, pues de entrada mi emoción de volver a trabajar con ellos fue muy grande. Y me pareció un guión muy fuerte, muy crítico y un tema del cual es importante hablar sobre todo en momentos como ahora donde los feminicidios continúan, donde las víctimas siguen sin tener cara ni nombre, donde no importa, donde cada día escuchamos más noticias escandalosas de abuso sexual. Y pues no pasa nada, no parecía que no pasa nada. Entonces creo que es una película muy confrontante para una época como la de ahora. Y Pepe y Maris son una dupla maravillosa que también tienen como la sensibilidad y la fuerza y el valor para contar estas historias, para mostrar y darle chance al público también de que piensen, no se lo dan todo masticado al público. Entonces yo creo que es una historia muy interesante y muy pertinente. A Maris la conocí porque yo modelaba para pintura y ella me vio y me dijo, y pues sabía que soy actriz de teatro y de la Compañía Nacional, y me dijo, me gustaría que trabajaras conmigo y pues ya me llevó un vídeo. Me enseñó el guión, lo leí y justo pues me pasó un poco lo que dice Sofía, esta cuestión como crítica, que es lo que a mí me interesa sobre todo en la actuación, o en el teatro o en el cine, me cuesta mucho trabajo como las cosas que no tienen contenido, las cosas que no dicen nada, pues para qué hablar de eso, es como una oda al ego. Y esto es justo lo que me gusta tanto de Maris y de Pepe, bueno, de mi esposa, como de todo el cine que han hecho, yo soy como muy, he sido muy seguidora del cine de ellos y también de las películas y desde Perfume de Violetas, siempre me ha gustado mucho ver ese tipo de cine, porque es cine crítico, que tiene algo que decir. Nada, es un placer para mí poder estar en esta película, siendo un personaje como el que hago, que es, pues sí, que es una de las prostitutas, ¿no?, que mucha gente justificaría. Ustedes hacen personajes de víctima, sin embargo, son distintos las personalidades. ¿Cómo fue esta preparación que trabajaron con el director, pues para llegar a ese personaje, para poderse conectar, para poder hacer a una chica que al final no es como nosotras, es una chica, pues que tenía otras características, porque estamos hablando de, pues, varias décadas de diferencia. Una de las cosas más bonitas de la peli es que buscaron un poco un tono de los 40, ¿no?, y pues hoy en día estamos acostumbrados a actuar de otra manera, ¿no? Entonces fue interesante investigar y tomar ciertas características. Mi personaje es Graciela Arias, que es el gran amor de la vida de Gregorio Cárdenas. Es una chica bien, digamos, de familia, pues tiene un papá que la quiere, que la cuida, que la sobreprotege, podría incluso llegarse a decir, pero que también está muy sola, que también se está buscando quién es en la vida, está estudiando una carrera que en realidad no le interesa demasiado, se siente frustrada, y encuentra este apoyo incondicional en Goyo, que la mira, ¿no?, que es finalmente alguien que la voltea a ver y que la ayuda y que pareciera que la apoya y la quiere, ¿no? Entonces es una manera de Graciela de sentirse acompañada y de encontrar un cómplice. Ahora, lo que es interesante del personaje es que por un lado pretende ser mucho más fuerte de lo que es y tener como una seguridad y tener las cosas bajo control, y no sabe que en realidad está conviviendo con un asesino serial que tiene severos problemas y que la va enredando, es más grande que Graciela Gregorio Cárdenas, y la va enrolando en varias cosas y hace que ella se vaya acercando cada vez más a él hasta que corre peligro y no tiene ningún control sobre ella misma, ¿no? Es mucho más joven las víctimas. Bueno, también hubo mucha investigación sobre este asesino de Tacuba, ¿no?, que fue muy famoso, hay muchos documentos que hablan de Gregorio, hay algunos que hablan de Graciela Arias también, hay varios que hablan también de las otras víctimas, que eran niñas de... Creo que Graciela tiene 19 años, pero las otras niñas tienen 14, ¿no? Entonces es muy fuerte como ver eso y ver la manera en que lo refleja Pepe en la película, sin este morbo también de, bueno, no es necesario mostrar esas edades, ¿no? Es suficientemente fuerte ver a estas mujeres que se convierten en víctimas de Goyo. Pues construimos mucho esto, ¿no? Como de, bueno, Graciela es la víctima por la cual descubren los asesinatos de Goyo, ¿no? ¿Por qué? Porque Graciela, como decía hace un momento, las otras víctimas, al ser prostitutas, son como víctimas sin nombre, sin voz, sin cara, ¿no? No importan, eso es lo que nos quieren hacer pensar, ¿no? No importan, son números. Y Graciela era una chica que finalmente venía de una familia que sí le importaban. ¿Por qué se enteran que ella desaparece? ¿Por qué alguien la busca? Ese alguien es el papá, ¿no? No sabíamos muchos más detalles de la personalidad de Graciela y eso fue a lo que ya fuimos construyendo en el proceso de ensayos, ¿no? Para mi personaje yo, pues, no se me gusta mucho observar, sobre todo a esas chicas. Entonces la verdad es que sí me fui a ver a las chicas, a varios lugares, a la merced. Sobre todo porque es abordar una humanidad, híjole, bien dolida, ¿no? También tener la oportunidad de darle voz, darle una cara a ese ser que perdió la vida de esta manera, se me hace una gran oportunidad, ¿no? Poder construir eso y decir algo, tener algo que decir. ¿Cómo fue trabajar con Gavino? Pues dado que también es una persona con muchísima experiencia y que hicieron estas escenas fuertes donde forcejean, donde... O sea, se requería como pasar de estar acaramelados tal vez a estar en esta violencia total. Pues para mí fue casi simbólico porque mi primera película la hice con Gavino, la hice con Maris y Pepe. Entonces, es la niña en la piedra. Entonces fue como reencontrarnos diez años después con personajes distintos, pero de cierta manera habla también de la violencia, de cómo la mujer de pronto... Esta crítica hacia por qué de pronto pensamos que las mujeres o las víctimas se merecen lo que les pasa, ¿no? Yo creo que en ese sentido es muy fuerte la crítica que están manejando, ¿no? Porque no, ninguna víctima se merece lo que les pasa, ¿no? Y mucho menos en estos casos. Y bueno, fue interesante reencontrarnos. No habíamos vuelto a trabajar, pero ya nos conocíamos, ¿no? Y bueno, yo respeto mucho a Gavino. Me parece un gran actor y se construyó una cosa muy interesante, muy aterradora, muy creepy, la verdad. Pues yo a Gavino lo conozco por el área del teatro, entonces a mí me lo conozco bastante. Y pues en este caso fue para mí, pues como un maestro, porque dado que es la primera película así de gran filmar que yo hago, pues sí le pedía yo como muchos consejos, ¿no? Cuestiones también con Pepe y con Maris, no tener la confianza de poder decirles, oye, el gesto se está pasando y se está yendo, porque hago teatro, entonces todo es como muy grande en el teatro. Entonces acá en la cámara, pues es como, ayúdenme, ¿no? Así, si ven que estoy allá en el... Entonces me ayudaban mucho. Igual Gavino, pues muchísima confianza. La verdad es que fue un trabajo bien agradable. Aún con las escenas que se hicieron, ¿no? Me acuerdo que Pepe estaba muy como afeinado. ¿Cómo te voy a poner así? No pasa nada, no soy actriz. Digo, pues para eso estoy, ¿no? O sea, no me pesa, ¿no? Lo trabajo y digo, tampoco es como de... Ay, sí, entiérrenme, ¿no? No pasa nada. Es nuda, entiérrenme, ¿no? No, claro que... Pero si hay un ambiente, justo lo que decía Sofía, no sé, hay un ambiente como propicio, con confianza, con buen ánimo, respetuoso, dices, qué maravilla poder hacer mi trabajo en estas condiciones. Los Crímenes de Mar del Norte se estrena el día 24 de noviembre del 2017. Para Cinemanet de Idali Gómez.